¿Te quedaste sin espacio en tu iPhone? Pues no te preocupes, hoy te voy a mostrar cómo puedes liberar espacio en tu teléfono sin necesidad de desinstalar ninguna aplicación. ¡Vamos a darle un vistazo! El tip consiste principalmente en permitirnos borrar los archivos temporales en el iPhone que se acumulan, pueden llegar a ocupar bastantes GB y si tienen un teléfono de 16-32 GB con almacenamiento limitado puede ser un verdadero problema porque no tenemos una opción de limpiarlos manualmente. Afortunadamente existe una app que nos va a permitir hacer esto de manera automática pero está escondido dentro de la aplicación, así que lo primero que vamos a tener que hacer es ir al App Store y descargar la aplicación que se llama Battery Doctor. Pueden ver que es de Beijing Kingsoft Internet Security y no se preocupen, no vamos a ver nada con el tema de la batería, etcétera, que usualmente no funciona pero esta función sí funciona bastante bien. Lo que tenemos que hacer es irnos a la aplicación Battery, pueden negarle todos los permisos porque no son necesarios como el de la ubicación, el de las notificaciones, deslizan el dedo hacia la derecha, le dan clic a OK y aquí es donde entra el truco. Como pueden ver la aplicación no ofrece nada nuevo, simplemente la batería restante, información de carga, etcétera, que no tiene nada que ver con el almacenamiento, pero si le dan doble tap en la parte transparente o mejor dicho en la parte donde está vacía en la pantalla debajo del remaining o restante y luego cierran la aplicación para volverlo a abrir, van a ver que se va a poblar de nuevas funciones que nos van a permitir hacer todo esto del almacenamiento. Así que simplemente le doble tap, cierro la aplicación con un doble clic al botón de Home y la deslizo hacia arriba y la vuelvo a abrir. A veces no funciona como ahorita, lo vuelvo a hacer, doble tap, doble clic al botón de Home, la cierro y la vuelvo a abrir. Aquí pueden ver que ya funcionó, me dice cuánto está la memoria usada, ya no solo me está dando información de la batería, sino me está diciendo la memoria usada, en la almacenamiento restante y demás información adicional. Ahora, para limpiar el espacio ocupado en nuestro teléfono simplemente nos vamos a Junk o Basura y le damos clic al botón de Clean Up Cache. Esto va a limpiar todo el almacenamiento y pueden pasar, por ejemplo, yo he visto que ocurría en un iPhone 6 de 16 GB que pasaba de 800 MB libres a 3.8 GB libres. Aquí probablemente no me libere nada porque te voy a dar un montón de espacio vacío, así que no hay archivos temporales redundantes. Bueno, acá me salió justo el mensaje, no hay archivos para borrar, pero si se están quedando sin espacio en sus teléfonos, prueben esta opción y van a ver lo bien que funciona para limpiar el espacio de almacenamiento. No se olviden, entonces, el proceso es simplemente cerrar la aplicación cuando esté... Perdón, el proceso es simplemente darle doble tap al espacio vacío, luego doble clic, deslizar el dedo hacia arriba en la aplicación para cerrarla y volverla a abrir. Esto lo van a tener que hacer una sola vez porque una vez que ya tengan acceso al almacenamiento va a funcionar siempre y ahora simplemente cada vez que queremos o nos estemos quedando sin espacio, nos vamos a Junk y luego Clean Up Cache. Y esto va a limpiar el almacenamiento interno de sus teléfonos. Espero que les haya gustado el tip, bastante sencillo, ¿verdad? No se olviden de darle pulgares arriba al video si les ha gustado, de compartirlo en sus redes, de seguirme en mis redes, siempre arroba Arturo Goga y por supuesto también de suscribirse al canal de YouTube desde aquí y también de ver el video anterior desde aquí. Yo soy Arturo, chao. ¡Gracias!